entonces como que le llaman a él como que le dicen a él cuando le gozan en la calle tú sabes que le dicen un nombre medio raro como que te dicen a ti en el antiguo pero ya de la bolsa yo saco 500 ahora mismo porque se vende yo lo rompo 50 suelte el tema de jabón no pero que tú tienes que responderme eso porque soy el público el público porque tú a los tigres tú lo detecta cuando pasan el jabón tú crees que te pasó el jabón esto lo pasó o sea bajo o el dio creo que lo pasó también dios ya estamos claro que tú pasas de la un poco compadre de la cita con el con la gata como un acaso y salina van y rd la mejor villa donde usted puede venir a disfrutar con su familia venga con su familia venga con sus hermanos venga con sus amigos para usted pasarla bien venga aquí que este es el mejor lugar para usted poder disfrutar y pasar un día bacán que tú tienes tu crédito dañado espérate tenemos la solución con juan crédito te arreglamos el crédito no importa en el país que tú estés solamente tiene que llamar a este número que está aquí en la pantalla de núñez auto import donde puedes encontrar todo tipo de piezas para cualquier tipo de vehículo o cualquier marca recuerda que de núñez auto import somos la solución mi gente bienvenido una vez más a este su programa de broma la chelcha mi gente yo quiero que por favor ustedes paren este vídeo aquí lo paren le den like comenten abajo la cajita no le cuesta nada no le estamos cobrando a ustedes por ustedes darle like a este vídeo atención mi gente en el día de hoy me tiré para puerto plata mi gente oigan viene de la capital para puerto plata yo te lo pueden saber ustedes saben que estos tigres están demasiado virales lo que lo que se llama las redes sociales en el día de hoy vamos a conocer la historia de cada uno de ellos de cómo fue que empezó todo porque este fue el tigre que empezó a hacer todo su baila y atrás como que tú te llamas y ahí está tú te llamas y usted cómo se llama wilson redame la antigua y el amigo mío cómo se llama aquí y le dicen cuando un ejemplo la gente le posean que él no le gusta que digan así como que te dicen a ti en y antonio la antigua así que pero ya te vas a una pregunta cómo se te ocurre tú empezar a grabar esos vídeos en el patio de una vez con los tíos tuyos yo siempre los días a los dos yo primero los días tíos grada porque tíos en grita van hay pena y lo grababa pili lo subía mucho al estado pero nunca me interesaba de que de que subirlo así de que a las redes sociales en sí yo nada más lo subía al estado y lo borraba y me decían me decían mucho que lo subiera lo subiera y como yo veo mucha mucha gente ahora que son influencia que en verdad son cosas que no son orgánicamente como nosotros ya dame a hacer lo que yo sé que esto se va a ir un poquito lejos porque en verdad ellos se quieren de verdad yo lo grababa pues no te veo mucho a tío henry después me puse a grabar los vídeos no hay más ya jodeislo y ahí se fue la vaina subí un vídeo de tío grada primero se fue durísimo después subí uno de tío henry se fue más duro que el tío grada y el integran se prendió en menos de 15 días ya tenía 14 mis seguidores y por ahí nos fuimos después creo un tito porque en verdad nosotros no hicimos viray en instagram fue tú sabes que un bobo yo piense que era en tito porque yo en tito era que yo veía los vídeos no después que nosotros estábamos viray en instagram fue que yo el tito mío agarré y lucé para las ocurrencias de mi tío y ese me trajo pili bobo porque me lo bloquean y de todo pero en verdad nosotros no hicimos viray en integran no fue de que y que en tito porque en tito cualquiera se hace viray en tito cualquier cosita se hace viray pero a 6 se vira y en integran tú sabes que un bobo en verdad por ejemplo cuando tú estabas haciendo tu vídeo a los primero la gente no dice oye a este ahora con esa lo que era él piensa como que él se va a pegar o algo con eso en aquí aquí decían y ahora 30 que ha hecho tú sí o qué pero mucha gente sabían me decían se va a ir lejos porque la nota en verdad cuando uno a veces está estresado y uno se pone a ver los vídeos y uno se muere la risa pero vieron gente que me dijeron y ahí ahora este integran que tú has hecho que sí o que yo de nuevo tranquilo que la vaina la vaina va bien incluso un panita mío que llama javier pérez me dijo que yo le estaba metiendo seguidores falsos a la cuenta porque vio que la cuenta iba muy rápido iba demasiado aprendía rapidísimo y me dijo que lo que lo está truqueando yo sé todo truco y yo le dije que no le enseñe la historia teníamos en ese tiempo teníamos como 12.000 como 10.000 seguidores y de 10.000 seguidores la veían 8.000 la historia y así dependiendo y él ni lo creía para que esté claro que la vaina se fue virada de verdad ok el primer día que tú te diste cuenta que tú que ustedes estaban virales feo que tú dijiste bien que nos pegamos feo cuando fue el día que tú te diste cuenta que ya ustedes estaban viral que ya todo el mundo lo estaba viendo ustedes cuando yo hice vídeos repartiendo un dinero ayudo como era el vídeo más o menos un vídeo un fanático que le mandó un aporte repartiendo y yo solo repartir mitad ellos y por ejemplo 500 ahora mismo de los bolsillos de los bolsillos yo saco 500 ahora mismo porque se vende de los 500 me da a mí un y medio y la dos otra gente por darle 100 tiene que darle siendo lo que miento hoy teniendo lo que cuando no hay tú no es uno pase porque somos los votos y tuyo y estamos entrevistas y no quiero ser mala sangre tú tienes que abundar una vez que aún esto en la vida mi hermano natural a 50 y ya porque este va acá como loco que no empecemos no hay un momento mi loco yo te vas yo te voy a los 500 como tú lo vas a repartir también saca aquí ni a por mí para repetirlo yo no pero está porque este más bacano por ejemplo mero los 500 hay un premio al rock 2 y él como tú lo vas a repartir cambia lo que dijo y este es para yo mismo jajaja mira concho ya había diciendo no 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 me diga gaviota que no soy gaviota porque tú lo dijiste no me lo diga ni mariposa tampoco en dado caso yo soy un gavioto macho oye lo que hay la juventud de la gaviota como fue cuando era chiquito no sé yo no sé quién en la gaviota en la juventud tuya cuando tú eres chiquito muy 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 triste porque mi mamá no que porque mi mamá es una super madre cosa me loco no le digas a harry porque tú sabes que la palabra de harry es de una gente sucia loco me entiende a mí a mí la visita la visita el color de chats no no de tras elalko crudejano miami cuando tu me bar city diablos uno está dando demasiado la 17 yo no me corte yo no se rompe vamos allá vamos a hablar de la juventud vamos a hablar de tu juventud como fue tu juventud cuando la primera vez que tu robaste que fue lo que tu te robaste no yo te voy a decir en honestidad no te voy a decir que me robé porque me estas hablando mentiras la primera vez que te robó cuándo fue? Mara explícale Mara bien yo no quiero que el Magalleteen el me juez así camínala así que tienes que traer desafinar y no desafine te tengo 6 que te voy a pitar el pecho no en verdad mi hermano todo padre, esto es para escucha coño no te rumba a los padres, hombre y mujer que tienen hijos y es de verdad esto no lo dije que en checho que lo voy a decir todo padre debe ser modelo de sus hijos es porque tu no eres modelo de tus hijos porque yo caí en adicción yo caí en adicción y pedí el control de mi propia vida para poder después controlar la vida de los demás si me entiendes que te digo cuando tu no tienes control de tu propia mente eh eres un fracasado porque la mente la que te lleva a hacer la cosa buena o la mala ejemplo yo crecí a los padres y a las madres que deben estar siempre atentos a sus hijos quítate esa vaina blanca que tu tienes adentro pues si no si yo reprende diablo hey y yo empece de chamaquito porque no tuve un padre responsable nada mas tuve una madre padre y madre para mi milédica mi francisca la antigua pedo manito que tengo cristo oye atiéndeme porque te gustaba mucho romo bueno porque uno tiene que estar y mantener el cuerpo en ejercicio y es un ejercicio bebe romo si no bebe te beben porque te bebe tanto porque tu no lo aconsejas yo voy a decir porque se lo bebe esto es un testimonio que sabe que lo voy a decir a mi edad cuando nosotros eran los niños hey yo mis hermanas tenia un tio tenia un tio que se llamaba Beli y mael patricio ella era alcohólico mi tio hermano de mi madre yo nací y me queria en esa casa en esos dias la casa era de otra manera y mi tio era alcohólico entonces era un alcohólico maligno porque entonces asi como esto no verdad no no era maligno estas hablando cosas serias personales mias que tu no las sabes entonces mi tio abusaba de nosotros verbalmente y fisicamente nos da golpes y muchos de nosotros eso fue lo que aprendimos el tio el alcohólico romo a mi tio maltratar a mi abuela darle golpe a mi mamá a la mamá de el y maldecirla yo ve a mi tio y yo decía yo iba a crecer en su hombre yo queria crecer para arrancar el caco a mi tio porque el me trataba mas yo recuerdo como ahora que yo tambien en esa casa llame grabame esa casa llame esa mamenilla que esta ahi esa casa que esta ahi esa casa que esta ahi esa casa que esta ahi yo un dia trabajando ahi eh en esa cosa un muchacito mojando ahi y el llega de arriba tu ves que la galeria abajo esta mas donde aqui esta mas y el llega de arriba y me agarra asi a mi por un brazo y de arriba me levanto y cuando me levanto mi tio me levanto me dio por el pecho y me tuvo a matar yo todo lo hago porque yo esta un mero ycito no se como uno ve yo asi y yo entonces un ejemplo este salio a el que borrachon y tu saliste a el que era agresivo yo no soy agresivo hey eso fue lo que ahora damos la historia era maldiciones lo que quiero decir es la sociedad es el mundo que la mala influencia eh corrumpe a la familia la mala conjunta daña la buena costumbre la mala conjunta daña la buena costumbre osea eh nos fuimos creyendo si asi pasando trabajo mi mamá trabajaba en la tabacalera y pasábamos pila de de trabajo porque mi mamá aparecía con una vez de una de un chiste bocado de comida mi abuela traía un chiste bocado de comida y tocamos dos o tres cucharaditas nosotros con los muchachitos porque es que no era que vale sino que la familia no tenía dinero mi madre y mi abuela no tiene dinero una familia humilde y atención mira que yo le doy la gracia a dios porque hey mi sobrino empezó con su chicha de atacar a provocarnos porque quiero que sepa que el mundo lo sepa que esto no es di que vamos a vamos perdón vamos a a prepararnos por mi dedo esto es que mi sobrino me ataca y esto sale asi por ahí después de dios mi hermano es por ahí todo es por ahí el héroe hay muchos que están hablando cosas negativas de el señor quita todo el pino entre los pies porque esos son espíritus de divisiones para que los tres no estemos de acuerdo y rompamos la bendición que dios tiene para nosotros quizás las cosas no están marchando como dios quiere pero la cosa va a marchar mejor porque todo es un proceso en la vida todo es un proceso nada viene de la noche a la mañana lo que pasa es que en esto hay que tener disciplina y aparte de la disciplina hay que tener educación me entiendes y uno tiene que mira esto por ejemplo que hizo este ahorita di la verdad ah escuchen bien miren bien ejemplo llegan esta gente de 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 santo domingo la persona que viene aquí a este barrio y toma su tiempo para mí y para mi hermano yo de corazón le digo que dios me lo bendiga y me lo guarde porque son gente que están dejando de hacer otra cosa y vienen aquí a nosotros y nos ayudan con una manera u otra tienen una aportación para nosotros mire si no vienen ellos hoy aquí y yo me había ido brutamente no me tiene esa bendición de un motor que me regaló el boro cargo express atención el boro cargo express un motor el lunes el boro cargo express no busco me dijo el lunes pero un motor me lo regaló un super gato nuevecito mi marito hendi y mi sobrino por esa gente están a pie si y hay gato el 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 gato ropa es un consejo a ti Tú eres muy joven, loco, gato Tienes que dejar ¡Ey, no es gato! ¡Ey nos roba, coño! Espérate Atención a la Policía Nacional Atención a la Policía Nacional Ven, ven acá Ven, que lo voy a hacer al lado tuyo Atención a la Policía Nacional, que entiendo que no está haciendo su trabajo ¿Cómo va a ser Que un individuo así como este Andes ¿Un individuo? ¿Es barro no te respeto? No, porque yo no estoy diciendo nada más Para que se despense Para que estaba bien Se están programando uno y el otro No, 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 de verdad Atención a la Policía Nacional Cuando ustedes ven a este joven, este individuo No lo paren, porque él es serio Por mi hermano, es que lo que tú dices Lo bueno Oye, que lo bueno de papá Dios Rey de reyes, todopoderoso Ahora, cuando lo vean en un motor sin luz, llueven solo preso Ahora, si tiene luz No, porque yo estoy diciendo la verdad Si el motor tiene luz, chancell Sí, pero no me metan preso Tú me quites el motor, si ando sin luz Y lo guardas Porque así yo sé que tú me estás protegiendo la vida Sí Porque está bien ¿Y cuál es la necesidad de un ejemplo? Que se te llevan el motor y también te llevan a ti Yo no entiendo cuál es la base No, porque es que los policías andan una vez sin malos coros A los que son malos coros Entonces es que tú haces un motor sin luz Y que es un Yamaha, un 100 en arte en la calle Yo he visto Ame con los motores degradados Yo mismo lo he visto Anda jodiendo con la luz Y ellos andan motores sin luz, sin nada, sin cola Está mal que el gato venga a buscarte a ti Y a la 12 de la noche a tu casa Diga, di que montaste ahí No, di que el gato buscándote a ti a la 12 No la buscaba a la 12 ¿Tú la buscaba a la 12? A mí Eso fue lo que tú me dijiste ahorita ¿Tradicionero? ¿Tradicionero para que tú veas Y yo estoy relajando, digo con checha Yo te diga eso Yo le dije, yo te lo iba a preguntar a él Porque él me dijo a mí Yo paso a buscar Yo lo paso a buscar a él a la 12 de la noche A la 12 de la noche ¿Qué tú vas a la 12 de la noche en un motor y su luz? A esta gama se van a beber A beber que ustedes se van A la 12 de la noche No, hey, estaba tranquilo Tenemos lo que lo que te falta Ya, a ver, estoy diciendo Ven, siéntate, te puedo ir No estoy diciendo nada malo ¿Por qué? Pásame a buscar a mí Ya que te habla de motor Hay cuentos de un motor Que tú estabas atrasado Y tú lo querían quitar ¿Un motor? Sí, estaba atrasado ¿Qué pasó con el motor? No, que se va a ir cuentas Y dueño después No importa porque es un pasado Es un pasado En esos tiempos llega a la máquina Este mal apaga Él tiene que dejar eso Yo yo me la paga No, mi hermano No, yo no me la paga nada En ese tiempo tú eres mal apaga Pero ven, ya ven, ven Que te lo voy a decir Escusame, ven Siéntate ahí Dame la historia De cuando tú no le pagabas ¿Qué pasa con el tiempo? Oye, llegan La máquina de tragamoneda Esa fiebre En los 90 La máquina de tragamoneda En los años Ah, cuando salió una noticia En la noticia Que se robó una máquina Fue él aquí Con mi mano Coño Ya estamos Pero está bien La vaina No, pero déjame decir No, no, excusamelo Yo soy el entrevistador Y yo estoy supuesto a preguntar Él porque salió en la noticia Dice que se roban una máquina Una maquinita Dime tú Si es verdad Mentira Si, de graciaita Si, de graciaita Traicionera Coyo Si, mi vida es Coyo Bueno, yo traje Bueno, dime la verdad Fue el que salió en la noticia Sí Digo, es mentira Ah, habla claro Dijo, fue mentira Clarito Ven, ven Vamos a hablar de la maquinita Ven Vamos a hablar de la maquinita Yo estoy en la plaza A aquel lado Ya yo tengo Varias semanas Yo pago varias semanas Atrasado Tú sabes Por el mismo vicio De la maquina Por la misma fiebre De estar jugando maquina Llenarte de odio Y la despegarte Y te la llevas Coño, que no Yo no me lo voy a rober na Y estoy jugando maquina Mi hermano Y tengo los boicillos Llenos de monedas A cinco pesos Pila ¿Cómo tú la sacabas La moneda Para robarte la de la maquina? ¿Estás jugando? Que me sacaba maquina Mi hermano Suéte ese tema Y estoy ahí premiado Mi hermano Y de un prototipo Te metí una fuquesis Pedito de dinero Y cuando paso a la plaza De los perros para acá Hacemos todo Un quince rollo Yo tenía Por gasolina Un besito Ah, pues tú eres un delincuente Porque a ti no más te gustan los quince Porque salen una pa sola Mejor Eso es lo que tenías Dios del cielo Pero que está bien Porque haces tú un quince Yo no tenía eso Por otro pande un quince Porque eso lo que yo tenía Mi loco Porque lo ganan en quince Andan robando Y atracando En esos tiempos Que andaba un quince Andaba duro Pero ya no Ya Usted está claro Y aquí en veinte Lo sabe Que yo tuve En aquella tiempo Yo tuve seiscientos quince Mi loco Porque en esos tiempos Sí, porque esos tiempos Ah, por una agencia de robo Que tú tenés Que yo no robo Mi hermano En esos tiempos Yo trabajé Eran cinco robados Eran cinco robados Pero uno comprado No, loco no hable Así Este se le ve Que es serio Oye Eso no era Era un robo Si o no Un auto robo No, no, no Ven 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 Siéntate Ven 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 Se va a senta Lo amigo Ven Dale pa'ca Dale pa'ca Ven Ven Van a pelear Ven 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 al lado mío al lado mío siéntate ya no te le siente al lado que yo te voy a hacer la pregunta que lo siento también vamos a sentarnos vamos a sentarnos ya ven escúchame sigue siga me haciendo el cuento del auto no coño que vayan a los del robo del diablo de los motores algo de la plaza de la máquina moneda pediste dinero con un paso de la calle motores a la por gasolina lo acoté y habla está sin gasolina tú andaba y porque estaba enfocado como te andaba sin gasolina entonces entonces cuando hemos tomado yo llegué yo vivía abajo en aquel entonces yo vivía con la mamá de mi hija más vieja que se llama feliz a yo vi en ese tiempo con ella y como cojo para allá dije voy a prender el motor en candela tú hay que estar ahí que piensas que es chacha todo el mundo viéndome estaba acabando el motor bota un poco los pies el bájero entero a ratito todo el mundo lo veo desollado buscando tierra por aquel motor entonces yo sé que el motor está atrasado viene el dueño del motor y le lleva el motor un abusador entonces porque como él va a agarrar loco y va con un motor y sólo va a quemarte gente ladrón pero eso porque tú lo aprendiste pero que tú lo aprendiste el motor quiero que pasa que el momento lo conocí realmente porque tú te llenaste de odio en ese momento con tu mente por ti va a cometer errores si me entiendes eso me pasa a mí cometí muchos errores todos lo aprendimos tengan la siguiente apretar el carro mío y tú te monta en el carro mío y tú yo discutimos y tú te llenas de odio tú me lo vas a prender en fuego el carro por eso ya eso yo tenéis ser un traccionero me entiendes esas cosas para que yo no puedo traccionarte si tú me da la mano no puedo traccionarte y si por más que lo que lleguemos y somos para somos los para hacerlo para una vez discuten y dejan el coro por ahí atrás dejan el coro entonces entonces la vuelta del motor que pasa con el motor ya al final yo no lo deje y ahí por ahí empezó tú sabes la fortaleza cuando cuando te cayó preso tiempo que pasó el jabón también vamos a ver esto porque este este muchacho habla con la verdad yo nunca lo he visto hablando mentiras él nunca me habla una mentira me nunca falla de que hablando una mentira quién pasó el jabón cuando éste cayó preso yo no sé en verdad chiquitico fue que me dijo algo raro y sabe quién es chiquitico que te dijo que él te dijo yo no sé porque no puedo tú sabes pero oye oye cuando tú entraste tú sabes que el jabón siempre se cae y tú no puedes un pariguayo y que vení tú y que ha pasado tú tú mejor tú dejas que el otro se abaje él no fue de esos tipos de pariguayo si tío no era pariguayo como era un ejemplo adentro él no lo pasó yo sé que él no lo pasó yo soy un gallo fino de calidad está bien tú trabajaste o no trabaja suerte tema de jabón no pero que tú tienes que responderme eso porque soy el público el público mejor que lo que después de atrás despegate de atrás de villa usted que está invitando usted está raro usted es raro mira de relajo con éste no de relajo está tranquilo papá ven siéntate ven feo soy yo yo soy feo aquí el feo soy yo tú no eres feo nada siéntate ven siéntate ven siéntate no él no te va a dar loco siéntate ven siéntate ahí mi loco mi loco mi loco mi loco estoy libre estoy libre esto te voy a hacer una pregunta tú que sabes mucho de eso porque tú a los tigres tú lo detectas cuando pasan el jabón tú crees que te pasó el jabón esto lo pasó o sea bajó o el dios yo creo que lo pasó también dios ven 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 yo loco me hiciste mano mi loco para que todo el turo no siéntate 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 ya ya estamos claro que tú pasas de la un poco el odio ¿que no? ¿que no? ¿que no? con la gaviota ven compadre de relajo tengo una cita con él con la gaviota ¿como que te la acaso? ven ya ¿tú quieres que yo me lleve de a ti? de relajo compadre de relajo de relajo ven ya siéntate compadre quítate de ahí ven ya siéntate ven siéntate ven siéntate ven siéntate ven 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 siéntate ven ya siéntate compadre de relajo hermano ya de verdad de verdad te estás hablando en serio quítate de ahí quítate de ahí quítate de ahí déjame hacerle una pregunta ven 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 mi loco ya me mando con el moto a mi oíste déjame hablar con él ya déjame relajo déjame relajo déjame relajo siéntate ahí wey el moto a mi estoy quítelo de ahí eh vamos a seguir con la vuelta pasate el jabón si o no no mi loco no no soy maricón está bien por qué entonces espérate patria vio que se despega hasta la mi loco que lo que oye cuando tú estabas en la cárcel cómo era el sistema en la cárcel un centro penitenciario un centro penitenciario ajá por ejemplo cuando tú entraste el primer día que tú entraste que tú dijiste ya yo vine de la calle pública fue para un centro ya compadre de lado ven ya tuyes checha ьте footcase duos y tu北 cosco este puesto el brazo lo mueve es lo máximo ven desde siempre ven ya ven siéntate ve siéntate ven vamos a hablar compadre de relajo ¿co déjame ruido? mi no me deja cuanto 2 mil para que se vaya entonces como como era el flow cuando tú estabas preso en la calza mira lo que tengo buena noticia oye te no te debo oye te no te debo tontón ya mande ya mande a ver el motor lo tiene mañana esto es hijo tu maldita madrina pero oye que mala fe papá de relajo patrick patrick quédate de ahí tu quieres que esté cerrado en tu madre porque tu no oye mi historia que yo estaba raneando aquí mi loco pidiendo 10 pasos en este pueblo mi loco amiguita oiga lo que pasa el boro te va de un motor el boro que hago el premio como un motor no bulto respeta las mujeres el boro que hago el premio como un motor no bulto manito yo te me diga que te me guardes hermano tu no sabes lo que estas hecho un hombre que andaba de granado papi compadre por eso de amor que el te lo esta diciendo eso de amor de cariño espérate 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 ya mi gente mi gente de le henry 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 antonio la antigua le esta dando la gracia a boro cargo express por darle el motor dile algo a boro cargo express gaviota no me diga gaviota pero esta bien es un motor que te van a dar yo te puedo decir aguanto gaviota por el motor si claro es un motor es un motor es un machetazo porque me llamo motor aguanto una ofensa por motor oye 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 ya vamos a hacerle una bulla a boro que respeta a todo el mundo espérate espérate la gaviota la gaviota eh compadre la gaviota la gaviota la gaviota allá aquí estamos oye la vuelta ya la vuelta si hemos regalado por tomar la gracia 20 tomate van a dar la gracia también por también marca a este le van a dar un motor y así no fue yo dije yo le dije a boro que el motor es para los dos a por motores para los tres hoy también compadre relajo lo va a mandar para el otro motor para el motor hoy que el motor de palo 2 o no me de nada porque porque éste el motor hoy hoy el motor lo van a partir en dos pedazos yo mato una gente y si tú lo inventa cuando tú le damos yo hice que te den ese motor pero yo creo que tú me regaló un gallo también tú te lo vas a comer loco tú no lo vas a echar a pelear así tú te lo comes yo te conozco yo no me lo voy a comer yo te lo regalo un pollito para ti para freilo de relajo vamos a sentarnos ya hoy vamos a sentarnos hablábamos la llave vamos a hablar de la historia de la historia y voy a hacer la obra de la haya yo no me voy a decir algo como que bueno de doradito el padre 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 tranquilo no somos panamaya oye tomas una pregunta está bien llegaste a la cárcel como fue el sistema tuyo carcelero no ya hay eso se habló yo llegué tranquilo tranquilamente ya uno llega pero compad pero aguántate mi primera vez 2007 tú llegas cuando tú llegas a la calle si tú llegas ven 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 que eso fue una sola vena la más eso y esa piedra loco compadre relajo no soy yo que tengo la llave como fue el sistema el carcelero cuando tú llegaste sin nada que te fuiste control y todo eso si no porque me da tu compadre pero venga acá de relajo patrio no no patrio compadre esa coro no sirve venga venga esa corra me la dio un pana tú quieres que yo la calle más para adelante un panamá la regaló la voz forma para antes y se llama de un pan y mientras esté ahí estoy poniendo mal y un para mío siéntate vamos a ver el sistema carcelero para los monjes santiago no voto alto rafael para de los monjes eso se fuma el monje y así se llama la parada ok sistema carcelario tuyo como fue yo llegué tú sabes en su tiempo eran 20 un bis 20 un bis compadre de relajo de relajo hoy que se yo tiene que tener carro compadre ven ya suéltalo ya suéltalo ven que te vas a preguntarte tu juventud como fue la juventud tuya porque todo el mundo tuvimos una juventud pero tú no puedes decir que robaba antes porque eso está mal el nunca robado y él se le ve la cara que le ha robado no 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 a promedas con la excesión la primera está andando está andando ahora está andando ah hizo su diligencia ay 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 y m m m dara para caben ven el baño de la cara compadre para que tu te pases el paño de la cara loco esa maldita gorra que botala esa no tontón tontón así no que yo soy el loco soy yo eh ya la voy a bañar si pásame para que tienes mi pedazo no ya quédate con ella en la mano que no se va ahora ponte esta no y ponte agárala ahí esa ve no deja ponerla para cara así no Patrick pero que tu haces con la toalla de el loco que moco que esta agajando dale para allá vamos a hablar vamos a hablar ya pasé tu en la cara mamá guapa ay 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 dale pa aca ven la verdad ven aca ven aca loco ven que te voy a hacer una pregunta bacana como te el mujer EO ahora dame porque tu estas pegado no porque coge el blanco espera te voy a dejar el relajo oye dejen el relajo peito déjeme hablar con el peito tranquilo te vas a ver ten cojelo para ti y dale tu sabes que que oye cual es el apodo mio tu no le llega el apodo toma para que vaya y compre que yo no soy un palomo de que yo lo veo el mujer EO como esta ahora después que tu estas pegado cuando fue la ultima vez que tu le pegaste cuerno a la mujer tuya mi esposa pero fue borracho que tu le hiciste de dios que no no coja mujer en la calle para compadre que fue un día un solo día tengo mi esposa dile que tu te arrepientes de haber hecho eso dilo a que la cámara que tu eres un hombre fiel mira que el quiere que traje el gallo yo le dije que no ya compadre en el relajo si se lo dije que no que buque el gallo quédate ahí ven 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 siéntate trae tu contra el mapa ven que el gallo no lo vamos a comer ahorita no ahorita ven siéntate que lo que hace conmigo siéntate ven siéntate ven siéntate ven siéntate te vas a hablar te vas a hablar te vas a estar tranquilo tú quieres tenerme a mi como que yo es un prisionero aquí te vas a seguir hablando pero y tu madre te vamos aquí compro para las chichas no bulto ya vamos allá que nos va para más te lo evita lo hay coña que nos va para más ven que te va a hacer la pregunta así está bien ven que te vas a hacer la pregunta así ven que te vas a hacer la pregunta así ¿por esta vez? siéntate por la muerto siéntate ven el mojerejo y la otra no tengo otra no lo que un problema ese hombre que ese hombre tiene tiene tiempo con su mujer está bien que le pega cuando por ella no puede saber pero nunca vamos a terminar la entrevista nunca la vamos a terminar entrevista loco yo te voy a ver como un hombre coño la última vez que tú lo pegaste con la tu mujer que tú te arrepientes de eso y tú lo vais a que la cámara ya porque eso fue ayer venga sonera que estoy diciendo que no ven 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 vaca la última vez que le pegó con la su mujer que tú siempre anda con él espérate siéntate de siéntate de relajo mira la última vez que andamos con un coro de mujeres compadre dejen el relajo ven siéntate vamos a hablar ven siéntate ven ven que tú sabes más que este ven la última vez que está andamos con un coro de mujeres que le pidieron pila de fotos ven compadre este no ven siéntate 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 que yo me voy para aquí él no te va a cenar él no te va a cenar ven que tú eres más sincero vamos a hablar yo sé que tú eres mudo tengo mi madre ese le están dando y la madre ven acá ni ya hay ese oye atiéndame tú a mí la última vez que todos tuvieron un coro de mujeres que tú eres un tigre real no no tú eres pájaro entonces tú eres pájaro pregúntate por el peruaje ahí Mara dile Mara con él dale Mara con él dale respóndeme tú si porque él lo quiere él lo quiere mi hermano Jeffing diabo fue el que lo mandó fue tuyo ven 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 que es tuyo te lo entrego Johnny Play ya tú sabes te van a consumir Johnny Play a ti what are you for this new hey use Mara dale banda yo con hombre el inglés me venga a tierra no me lo entiendo yo solo nadie lo entiende ya ven me sienta te ven la última vez que usted estaba en un coro de mujeres la última vez nosotros días en ya no esperes cuál es el que más gustaba del coro cuál era Eiza tú me metiste ahí me llevo ahí arriba tú me metiste ahí me llevo ahí arriba tú sabes que desde que llegué allá me quería ir vámonos vámonos te acuerdas por la tanta que me estaban tomando allá está pegando cuenas como Helen y no lo dice compa wei 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 no dejes relajar me llevo para abanico arriba para un puente que hay una bebida para allá porque estaba borracho este porque a la mujer se lo chulió y de esto bueno sueltenlo 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 se muestra huele casi loco casi loco comparte de ahí casi loco prechita los ojos miralo los dientes miralo los dientes que lo que con esos dientes miralo oye lo mío eso es muy en duro vamos a sentar a 90 un ramo falsificado ese ramo está haciendo daño donde está haciendo eso ese ramo está desgranando la gente mira wei la última vez que usted está en un correo de mujer segunda de ella está bien y por qué te ando en un motor sin luz que le pongo una vela que es lo que tú dices tontón no me tires agua a mí oíste que me va a leñar el micrófono no que me va a leñar el micrófono tontón tu palomería claro que si conmigo no porque yo soy un tigre bacano está dando mucha tanda vamos la última vez que te dieron pila de trompas y cuando fue cuando con quien se pago con la gaviota ven 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 como tú quieres que venga tú quieres cómo controlar me tú quieres controlar me a mí no me controles siéntate yo soy campesino yo compro siéntate ya vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar perdóname la palabra compadre pero espérate tontón vamos ya que hay una tipa ahí mi mano que es lo que hay las mujeres como te gustan a ti como mi esposa como la que yo tengo espérate ven como la que tengo ok pero como te gustan como te gustan te gustan moderna con los motores atrás como los ferraris o te gustan que lo tengan adelante el motor no me gusta la mujer que tengan la vagina vagina vulva no es un palomo cuando fue la última vez que tú estabas con un hombre la última vez que tú estabas con un hombre mi mano usted tiene una parte de respeto conmigo como así compartiendo con un hombre un amigo tuyo no compacto con un hombre oye no te apura de granito patrón un saludo para el próximo síndico de en vez yuyo no gusto es que ese es de lo bueno yuyo compadre en el relajo siéntate ven siéntate ven siéntate la vida está cambiado después de la pegada está mejorando y a ti te ha cambiado la vida a fuerza golpe a fuerza golpe a fuerza golpe porque él tiene que dar este golpe porque él no es tu papá son muy malos pero vamos no vamos a reventar no pueden pelear no pueden pelear porque él te va la pena porque tú siempre andas siempre andas ebrio y tú te la vas con este es un lío porque este este usa la nieve si es verdad si ay si tú vendías plata en la capital yo no vendía una capital de nada no está bien tú vendías tomate la capital de diablo pero ven que qué era lo que tú vendías la camionetica plátano plátano no lo que yo vendría verduras lechuga berenjena recaudas y repollo es que también te gusta el plátano es que también te gusta el plátano así te gusta yo yo oye tú está yendo tú está yendo que le gusta el plátano este espérate cállate cállate espérate espérate atiéndeme qué tú opinas que a ti le gusta el plátano grande criollo ese es su gusto hermano que yo no tengo un consejo porque como le va a gustar a los hombres mira como se paran todo el mismo tiempo con una palabra que dice ahí y pepo te manga 4x4 si te pillas no te tiro un pego más se van a salir solo mira gaviota mensaje final peso espérate relajado espérate no me diga gaviota no me diga gaviota me estoy tocando me estoy tocando me estoy tocando y caco ya 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 porque está bien ya ya espérate dame la vaina los plátanos así que te gustan no verdad y a este y a este como le gustan a este más grande día y le gustan déjame meterte mano déjame llegarte ahí